El flaco Elizalde aclara si Peso Pluma es hijo de Valentín Elizalde. El cantante mostró respeto hacia la opinión de cada persona y reconoció las similitudes que algunos ven en los gestos y ademanes de Peso Pluma. El destacado cantante de música regional mexicana, el flaco Elizalde, concedió una entrevista en la que reveló emocionantes novedades sobre su carrera musical, proyectos en marcha y abordó temas relacionados con su familia. Durante la conversación, el flaco respondió a la polémica pregunta sobre si Peso Pluma es la reencarnación de su hermano, Valentín Elizalde. Sin embargo, afirmó que cada individuo tiene su propio camino y ángel, y que ambos artistas están teniendo éxito en sus respectivas carreras. Peso Pluma tiene mucho talento. El flaco expresó su agradecimiento a los seguidores que continúan apoyando la música de Valentín Elizalde y aseguró que Peso Pluma es una persona talentosa y admirada por su propio mérito. Sobre la posibilidad de que Peso Pluma sea hijo de El Gallo de Oro, el flaco lo descartó. Para finalizar la entrevista, el flaco compartió que se encuentra trabajando en nuevos proyectos musicales y en colaboraciones con diversas agrupaciones, tanto reconocidas como emergentes. Por otra parte, Edwin K. sigue en el vicio, mientras Daisy Anaí se presume bien feliz y de vacaciones. Edwin K. sigue con su vicio y en cambio Daisy Anaí presume que está bien feliz en sus vacaciones. El cantante Edwin K. sigue en el vicio, mientras Daisy Anaí se presume bien feliz y de vacaciones en redes sociales. Al parecer, Edwin K. no entiende y sigue bebiendo, mientras su esposa continúa su vida en paz. Daisy Anaí sigue disfrutando de su bello embarazo en compañía de sus seres queridos y sí que contrasta con la realidad de Edwin K. La vida privada de Edwin K. se ha visto envuelta en escándalos a partir de supuestas infidelidades de su parte. Así como cirugías extrañas y las actitudes del cantante arriba y afuera de los escenarios, debido a las bebidas alcohólicas que consume. Recientemente, Edwin K. subió un video en redes sociales sobre cómo se le está pasando en Los Ángeles. Esto, horas previas a que Grupo Firme se presente en el de Sophie Stadium el último fin de semana de mayo. Grupo Firme quiso complacer a sus fans y se subió a un autobús para recorrer las principales calles de Los Ángeles, cantando y brindando con los seguidores presentes. Edwin K. aprovechó el momento para seguir con uno de sus vicios y quitado de la pena se presumió tomando una cerveza. Mientras el vocalista de Grupo Firme se divertía a su manera, la esposa también dejó entrever un poco más de su fin de semana en redes sociales. Daisy Anahí mostró los momentos más bellos de su embarazo, aunque sin Edwin K. a su lado. La influencer paseó por Universal Studios en Orlando con su familia y amigos cercanos, donde se dejaron ver emocionados por conocer el parque temático de Mario Bros. Grupo Firme se emborracha en calles de Los Ángeles para celebrar su próximo concierto. Grupo Firme salió a las calles de Los Ángeles para darles una probadita a sus fans de lo que verán en su concierto del domingo 27 de mayo, en el de Sophie Stadium. Edwin K. aseguró que el concierto ya es sold out y, bajo este pretexto, se subió con amigos a un autobús para interpretar algunas canciones. Grupo Firme se acercó a sus seguidores pero sin soltar la cerveza que tenían en las manos, y esto se puede mostrar en el video que publicaron en redes sociales. Y por último, Madeleine Ayn Lee confiesa que está enamorada de Edwin Kass. Madeleine Ayn Lee por primera vez habló en redes sociales sobre su situación sentimental. Madeleine Ayn Lee dejó en shock a sus millones de seguidores al revelar que está enamorada, lo que avivó una vez más el rumor de que podría tener un romance. Con Edwin Kass, vocalista de Grupo Firme. A través de una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, la modelo regia confesó que estaba emocionada por estar viviendo esta etapa, y aunque no dijo el nombre de la persona que le genera mariposas en el estómago, señaló que platica mucho con él. Emma Huevo, como es conocida en internet, dijo que no podía engañar a sus fans al estar escondiendo a esta persona porque al final de cuentas ellos siempre saben cómo se siente sentimentalmente porque se le puede notar en la cara. La gente sabe lo que siento, sabe cuándo estoy triste, feliz, me gusta a alguien, cuando no tengo a nadie, dijo Madeleine Ayn Lee. De la misma manera, la modelo señaló que trataba de no publicar nada de amor en sus redes sociales porque inmediatamente la relacionaban con otras personas que no tienen nada que ver. Internautas aseguran que podría estar saliendo con Edwin Kass. Como era de esperarse, después de que soltara tremenda bomba, los internautas comenzaron a especular que estaría saliendo con Edwin Kass porque si no lo hubiera aclarado. Yo sí quiero que ande con el Edwin, ¿ella se merece a alguien soltero que la ame a ella y a su hijo? Nunca dijo nombre, no vayan a inventar, si no es Edwin porque no lo aclara. Que diga el nombre, no puede decir el nombre porque el vato es casado, fueron algunos de los comentarios. Hasta el momento no se ha confirmado si Edwin Kass y Madeleine Ayn Lee tienen una relación, pero este rumor viene creciendo desde junio del 2022 cuando la famosa dejó entrever que tendría un romance con el cantante. De hecho, hasta renunció al programa, es show, de multimedios para que no se le cuestionara sobre el tema. También Edwin Kass confiesa que canceló conciertos porque quiere estar en el nacimiento de su hijo. Edwin Kass señaló que una de las razones por las que canceló los eventos en Veracruz, Michoacán y Quintana Roo fue porque quiere estar en el parto de su ex. Tras cancelar tres conciertos de grupo firme que tenía programados en Veracruz, Michoacán y Quintana Roo, Edwin Kass ofreció disculpas públicas a la gente que se quedó alborotada para disfrutar de su show. Durante un encuentro con la prensa en la Ciudad de México para promocionar su nuevo sencillo, Y ahora, colaboración que hizo con el rapero Tekashi 6ix9ine, el vocalista de la banda confirmó que una de las razones por las que su equipo tomó esta decisión fue porque las operaciones técnicas no eran las adecuadas. Música Edwin Kass confiesa que canceló conciertos porque quiere estar en el nacimiento de su hijo. Edwin Kass señaló que una de las razones por las que canceló los eventos en Veracruz, Michoacán y Quintana Roo fue porque quiere estar en el parto de su expareja Daisy Anaí. Por Irma Montiel, 19 de mayo de 2023 a 9.34 de la mañana HS. Ciudad de México Tras cancelar tres conciertos de grupo firme que tenía programados en Veracruz, Michoacán y Quintana Roo, Edwin Kass ofreció disculpas públicas a la gente que se quedó alborotada para disfrutar de su show. Durante un encuentro con la prensa en la Ciudad de México para promocionar su nuevo sencillo, Y ahora, colaboración que hizo con el rapero Tekashi 6ix9ine, el vocalista de la banda confirmó que una de las razones por las que su equipo tomó esta decisión fue porque las operaciones técnicas no eran las adecuadas. Quiero aprovechar para pedirle una disculpa a la gente de Morelia, Cancún y Veracruz por la cancelación de esos proyectos, no me gusta andar batallando y si no está la producción no quiero ir a la mitad, dijo Edwin Kass. Asimismo, el intérprete de Cada Quién, desmintió que la cancelación de estos eventos fuera porque no vendieron boletos y aseguró que, la gira de grupo firme es de las más vendidas de todo el mundo. Quiere estar en el nacimiento de su hijo. Edwin Kass confesó que en los días que se llevarían a cabo estos conciertos nacerá su tercer hijo Christian y quiere estar presente en ese gran momento acompañando a su ex pareja Daisy y Anaí. Ese día nace mi hijo y quiero verlo, discúlpenme, los amo y estamos al tiro, remató su mensaje. Recordemos que Daisy y Anaí confirmó que el nacimiento de su bebé será en una clínica de San Diego, California, en el mes de junio. Shakira le pide a Tom Cruise que la deje en paz. Tras verse en el gran premio de Fórmula 1 de Miami, el actor se quedó prendado de la cantante colombiana, a quien le ha mandado flores. Shakira está incómoda con uno de sus pretendientes. Tras su polémica ruptura con Gerard Piqué, la de Barranquilla vuelve a estar libre y muchos son los hombres entre quienes suscita un gran interés, aunque no siempre es correspondido. Este es el caso de Tom Cruise. La cantante no quiere tener nada con el actor y al parecer así se lo ha hecho saber al susodicho, quien quedó prendado de ella tras coincidir en el gran premio de Fórmula 1 de Miami, donde también se la pudo ver con el piloto Lewis Hamilton, con el que después repitió cita. Según la información de Heath, al parecer el intérprete, 14 años mayor que Shakira, se estaría enamorando de la cantante, pero ella no tiene ningún interés. Tom estaba obnubilado cuando conoció a Shakira, y no era tan diferente a como actuó cuando estuvo con Katie Holmes por primera vez, cuenta una fuente a la revista. Conexión real, conoce a Shakira desde hace años, pero esta era la primera vez que salía con ella en un ambiente relajado, y salió convencido de que tenían una conexión real que necesitaban construir, añade este informante. Fue tal el flechazo que el actor sintió que habló con amigos en común sobre las opciones que tendría con la de Barranquilla, pero estos tumbaron sus esperanzas y le hicieron llegar que Shakira no sentía lo mismo por él. Shakira, en un minuto, solo estaba siendo agradable y posando para las fotos con Tom. Pero al momento él les estaba diciendo a todos que ella era la mujer de sus sueños. Era demasiado con lo que lidiar, cuenta este, que añade que tal fue el revuelo que se formó por las imágenes que se llegó a hablar de una posible relación entre ellos. Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amistosa. Se siente halagada pero no interesada, y ese mensaje le ha sido transmitido cortésmente a Tom, añade. Y ustedes que opinan, déjanos tus comentarios y no olvides seguirnos para más contenido.